Retomamos lo que ocurre a nivel nacional, el director del Hospital General San Juan de Dios, José Miguel Alfaro Barrera, a través de una conferencia de prensa, dio a conocer los motivos de la falta de energía eléctrica en el centro asistencial. Las cosas adicionales las realizó Empresa Eléctrica de Guatemala, descartaron problemas en la cometida principal en la subestación que ustedes ven anexa al hospital en Avenida Elena, y descartaron que tuviera algún problema la cometida principal y sus componentes. Posteriormente a ello, iniciamos las evaluaciones con un equipo megaómetro de 5000 voltios, en los cuales detectamos que la falla del aislamiento era de una de las fases en la cometida principal, señalando que la falla era en el tramo interno de una tubería subterránea, que lleva la energía desde la parte principal de la subestación que se encuentra en Avenida Elena, hacia la subestación que se encuentra dentro del Hospital General San Juan de Dios, un tramo subterráneo de aproximadamente 50 metros. Para abordar esta situación, hemos iniciado con el plan de mantenimiento correctivo ante este suceso ajeno, que incluye el suministro y el cambio del cableado afectado en esta tubería subterránea, así como la provisión y la sustitución de mufas internas y externas, y además la instalación de los herrajes y accesorios e insumos necesarios para el cableado subterráneo, y poder corregir la falla de la cual fuimos expuestos el día de ayer. Adicionalmente, reiteramos que hemos gestionado la adquisición de plantas eléctricas temporales que nos garantizan el suministro durante el trabajo. Con esto quiero dejar en claro que nuestros servicios de intensivos, nuestros encamamientos, y principalmente toda la población o los pacientes que actualmente tenemos ingresados en el Hospital General San Juan de Dios, cuentan con todas las atenciones. Los equipos de ventilación mecánica, de monitores, están funcionando al 100%. Evidentemente, el hecho de trabajar con plantas eléctricas no nos permite que todas nuestras áreas tengan el suministro eléctrico. Entonces, evidentemente, algunos departamentos se han sido afectados, en los cuales algunos equipos no pueden funcionar. Ya contamos con los materiales necesarios y los trabajos se han iniciado desde el día de ayer. El cable ya se encuentra en el Hospital General San Juan de Dios y se ha iniciado el cambio del mismo. Se estima que estos trabajos concluirán en alrededor de 24 horas, por lo cual esperamos que en el transcurso de la noche tengamos buenas noticias para el restablecimiento por completo del suministro eléctrico en el hospital. Agradecemos profundamente la comprensión de la comunidad y de la población guatemalteca y reiteramos nuestro compromiso inquebrantable con la atención interrumpida de la población guatemalteca. Además, quiero agradecer o tener la oportunidad para agradecerle a los hospitales aledaños a la ciudad de Guatemala que nos han brindado todo el apoyo. Desde el día de ayer hemos tenido comunicación con el director del Hospital Roosevelt. Hemos tenido un apoyo al 100% debido a que algunas atenciones se han tenido que derivar a ese hospital. Y de igual manera hemos tenido comunicación con los directores del Hospital de Amatitán de Día Nueva y de Antigua que gentilmente nos han brindado todo el apoyo ante este hecho emergente, casual, producto de un fallo eléctrico. Pero estamos pronto a recuperar la atención en nuestro querido hospital.